...en medios de comunicación que creo que es el camino correcto para prescientizar a la gente a cumplir con esta disposición que ya existe en la ley de equilibrio ecológico, pero que la gente por la situación que vivimos de relajamiento social, de seguridad pública, empieza a no cumplir con la ley, a perder el hábito, a cumplir la ley, hay que retomar lo básico y llamar a la gente a cumplir con la ley y a las autoridades, que también cumplan con sus obligaciones que procedan a la limpieza de los tiraderos de basura, que es lamentable la situación.